Ok, a ver, bueno, a ver que estos tres van juntos. Y es una legión. Puta madre, es una legión, sí. Esa legión, sí, esa legión es media... Uy, tiene tanotofobia. Ah, bueno. Ok, ok. A ver, a ver, yo me imagino que tiene un cuelgue por allá, ¿verdad? No creo que venga a este cuelgue. ¿Por qué no tengo ceguera la concha de su madre? No creo que venga. No, no, no. La madre, me voy a morir. Los otros dos compañeros no hacen nada por querer salvar a ti ¿Cómo se llama la otra perla? La campanita esa, la lámpara esa La verdad es gracias a la legión que nos lleva de lado que te da desesperanza ya Son equipos clicky click Lo está levantando, uy que rápido va Lo salvaron, lo salvaron Está bien, está bien Pero si son equipos clicky click Ah, estaban haciendo dos motores distintos El Jake Park con la sable estaban haciendo dos motores distintos Ok Madre, ¿quién viene corriendo por ahí? Vente, curo Ok, 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 estos vienen a los que van, ok, ok, ok Me gusta, me gusta, me gusta Tenemos tanotofobia pero igual le hemos hecho tres motores con tanotofobia Ok, ok Ok, el killer viene para acá Bueno A ver, estos dos, uy le hicieron a este motopo Creo que este vino para acá la legión, ¿verdad? Ah, no, lo está campeando, lo está campeando Este también lo hicieron Ah, bueno ¿Qué motores? Ah, lo de en medio No Dale, dale, que yo te curo Dale, dale, que te curo del todo Ok Ok, viene el killer para acá Corre A ver, la verdad es que aquí nos conviene tener el killer un poquito Ok, ok, ok Que venga, que venga, que venga Déjate caer Dale Dale Me voy a hacer esquina competitiva Esquina competitiva Dale Dale Están haciendo un motor de allá El de en medio, ¿verdad? Sí Era que salte la ventana Cuando me rompió el palo de allá Era que salte la ventana de acá Pero bueno, no importa Se están curando Ok, bien No, se lo va a encontrar el killer de frente Ah, lo bueno es que tengo familia, ¿verdad? Claro, ellos ven Que no vengan para acá No, 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 no No, no, no Es terrible es que, ¿no? Parece un personaje de Street Fighter, ¿no? A ver Uy, les van a terminar un motor de allá A ver Pues yo voy a volver de acá Aunque creo que tienen otro, ¿verdad? Uf, van a terminar el motor de allá Y yo estoy haciendo acá otro Ah, hicieron el en medio Ay, se salió el killer No puede ser No puede ser Se desconectó A ver las horas del killer De Estados Unidos De Estados Unidos Me gusta guardar el counter Cuchillitos Me gusta guardar el DayZ Tiene 7000 horas en el DayZ Ok Oh, bueno Tiene 2000 horas en el DVD Tiene 2000 horas Tiene 2000 horas Tiene 2000 horas Ok Bueno Es lo que hay GG, es como son Son tóxicos Mi compañero ¿Qué tenían? Resilencia Agilidad Hecho para esto Hiperconcentración La concha Resilencia también Los tres tenían resilencia Parece que les tuvieran Hecho Snipping al killer Caída equilibrada Golpe decisivo Inquebratable Inquebratable Oportunidades Golpe decisivo Buah Dame un equipo así siempre ¿Qué tenía este? Quebrantamentes Luz que agoniza Thanatofobia Y desconcierto Claro, el killer se puso Quebrantamentes Pero Ah bueno, el suelo Ah, sí tenían Perde de agotamiento Ok, ok La sable no Ni yo tampoco Increíble Desarrollador Ah A ver Vamos a ver Qué tal nos va Uy, este ya está siendo un motor Me gusta esa actitud No se queda pensando No se queda viendo Me gusta, me gusta, me gusta Y aquí le lleva Banderitas En medio Pero Puta madre, qué susto ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que es la legión, ¿no? ¿O quién es? Tiene ruina Ah madre, no me jodas que... Sí, es la legión Es la legión, es la legión Y tiene ruina ¿Por qué este se metió? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes tú? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Ah, que vaya a buscar la ruina ¿Quieres? Pero le sacamos un motor, ¿no? A ver Ruina ¿Dónde está ruina? ¿Por acá no usas? A ver Por aquí tampoco Por acá tampoco No, no, no... No, no No, no... No, no... No... No, no... No, no... Simplemente porque Ok, en todo el borde del mapa no está ruina Ah, está haciendo la ruina Ok, ok, ok Le hicieron ruina, le hicieron No, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Eso no era ruina ¿Qué era eso? No tiene ruina O sea, tiene ruina, pero no sé dónde está la ruina Madre Eres una inútil, tú eres Eres Madre, ahí viene el killer ¡Todo por tu culpa! Bien hecho, es una tonta Eso lo quiere Si hay mil horas Ah, no, tú no eres ¿Quién es la de las seis mil horas? El No, el otro Tenía mil quinientas cincuenta y pico de horas Ay, no me jodas que el killer viene a por mí No, ese se quiere matar A ver, ya está la ruina Ah, ¿ya le quitaron ruina o no? Ah, mira, aquí está la ruina Ok, pues estoy haciendo la ruina Bueno, va a salvar Y al killer voy para allá Voy a salvar yo A ver, lleva tres cuelgas y dos motores Vamos, empate Dale, pero no vengas acá, inútil ¿Nos curamos? Me demuestra lo que vale el otro Claro, yo voy a ser el que no va a alcanzar a ser curado ¿Verdad? No Puta madre No importa, no importa, no importa No tengo ningún cuelgue, así que Está bien, está bien Espera, a ver, me está persiguiendo a mí ¿O cómo? ¿A quién está persiguiendo? Ah, la niña Ok, ok Ay, no, ahora sí viene por mí Ay, no Ay, me va a dar, me va a dar Me va a dar Adiós, adiós, adiós Bueno Mer, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver ¿Qué motor falta? ¿El de en medio no lo han hecho? Dale, acá yo estaba haciendo Ahí está la puerta Está haciendo motor el estip Con el La desesperanza No me jodas Claro Es que Se le activó el addon ¿Verdad? Igual Si alguien le aguantaba un golpe Me zafaba Pues están haciendo dos No, uno está haciendo un motor El otro está haciendo un Un cofre de mierda Y La Nea se muere en Tres Dos Ahí te la Va ¿Por qué? La Nea No, la Nea no La Claudette es La Nea es la que viene a salvarme ¿O no? Sí Sí, tú eres Nea ¿Por qué no te curaron? ¿Por qué no alcanzamos? ¿Por qué quiere? Ahí está Se ha molido la La El estip Esa es la que tiene Demuestra lo que vale Igual con esta Tenía que estar Ay, se salió el killer No me jodas ¿Se salió de verdad? ¿O cómo va? ¿O nos sacó a todos Del server? Se salió el killer A ver igual y se desconectó O sea, se le fue el internet O se le fue la luz O algo A ver el perfil Tenía 3593 horas Es de Tailandia Sí, 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 sí